¡Muchas gracias a Dios! Vuelves nuevamente al conjunto de los Leones, la mentalidad para que hoy rinde sus frutos, vamos a decirlo así. No, fíjate, fue un año de muchas pruebas, el año pasado con los Reales, muy bien el trato de parte de ellos. Este año vienen muy enfocados a hacer mi trabajo, estamos concentrados en la cancha y gracias a Dios la cosa ha salido mucho mejor. Johansi, recibiste la oportunidad de ser invitado a la selección, formaste parte de la selección, las cosas no salieron como se esperaba. Tuviste la oportunidad de encestar un canasto ahí bien interesante, tu trabajo, el resultado se ha visto, tu enfoque, tu preparación para seguir haciendo estas cosas. Bueno, una experiencia inolvidable para mí en mi carrera con la selección, me siento muy contento también de formar parte de ese grupo que fue a los centroamericanos. Trabajando día a día, enfocado, todo el tiempo, cuando me llamaron a la práctica, estuve dispuesto, di lo mejor de mí, gracias a Dios vieron mi trabajo y pude ser seleccionado en los 12. ¿Qué se puede seguir esperando del hombre X? Bueno, seguí trabajando duro, todavía este no es el top, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando muchas cosas, más concentrado día a día, a lo mejor de uno en la cancha. La dedicación de este galardón, ¿a quién va? Bueno, esta se la dedico a mi mamá, a mi hija, que son el timón de la familia, ahora mismo. ¿Y 0-4? La 0-4 también, la 0-4 es mía, mía, esa es mi montón con un bulto. Yohasi Minaya, jugador, sexto hombre de la Liga Nacional de Baloncesto.